Por primera vez dan la cara. Son los seis turistas australianos que visitaron el Perú a inicios del 2012 y fueron involucrados en la muerte del portero del lujoso edificio de Miraflores donde se alojaron durante su estadía. No han acudido a brindar sus declaraciones ante la justicia peruana y aseguran que no lo harán porque se consideran inocentes. Lino Rodríguez Vilches es la víctima. Las pericias forenses determinaron que cayó desde el 15º piso del edificio. Según las investigaciones, el portero habría sido arrojado por los australianos cuando fue a pedirles que guarden silencio debido a que hacían demasiado ruido. Al parecer, se encontraban en estado de riedad. La familia del trabajador emprendió una lucha para hallar justicia, pues temen que el caso quede impune y sostienen que llegarán hasta las últimas consecuencias. Se están burlando de la justicia peruana. ¿Por qué? Porque ellos deberían de haber estado hoy día primero, mañana dos y el tres para dar su manifestación. Pero ellos no van a venir. Lo único que pide la familia es justicia nada más. Aunque en noviembre del año pasado se dictó la extradición de los implicados, no hay aún una orden de detención a nivel internacional. Los jóvenes australianos fueron entrevistados por una cadena de noticias de su país. Confirmaron que en esa ocasión llegaron al Perú con fines turísticos, pero poco después que dejaron nuestras tierras, se enteraron de las acusaciones. Ellos cuentan con abogados en Lima que le están haciendo frente al proceso.